Muchas gracias Ernesto por la información deportiva y gracias a todos ustedes por el favor de su atención, gracias a todo nuestro equipo de Teleformula aquí en la Ciudad de México y por supuesto a todos y cada uno de mis compañeros allá en Televisa Monterrey. Que pasen muy buenas noches, que descanse hasta el día de mañana.